¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor. En este video te voy a enseñar cómo poder reclamar todos estos juegos totalmente gratis de Prime Gaming. Los juegos más importantes son Doom Eternal, Bioshock Remastered y Killing Floor 2. Pero ya te digo que todavía hay varios juegos increíbles que vale la pena reclamar. Así que con este método que voy a enseñarte vas a poder reclamar todititos. Así que vamos para allá. Chicos, si quieren juegos baratos, Instant Gaming es la solución a todos sus problemas. Aquí van a encontrar un montón y una diversidad de juegos baratos para que puedas ahorrarte bastante al momento de comprar tus mejores juegos. Por ejemplo, todos estos juegos que son muy buenos como el Batman Arkham City, el Moving Out, el Bloodstained y muchísimos más. Están recontra baratos aquí en Instant Gaming a menos de 5 dólares. Vas a encontrar un montón de juegos baratos que yo les recomiendo echar un vistazo y comprar con mi link que tienen aquí abajo en la descripción. Ahora sí, volvemos con el video. Lo primero que debemos hacer es entrar a la página de Prime Gaming y nos vamos a encontrar con esta página. Beneficio de Juego Gratis, si tengamos un Prime Video. Una vista previa de todos los juegos que tenemos disponible actualmente. Y le debemos dar clic en donde dice Prueba Prime. Y me va a salir este mensaje, parece que estás usando en un país en el que solo están disponibles Prime Gaming y Prime Video. Pues igual me renta, ¿verdad? Por agarratis de 7 días y luego 5.99 por un mes. O sea, un aproximado de 25 soles aquí en Perú. Escriban aquí abajo en los comentarios cuánto monto sería en su país. Así que debemos darle clic en continuar. Y lo que tenemos que hacer es iniciar sesión en Amazon. Esto es súper importante porque debemos poner una tarjeta de crédito o débito. Eso no importa, ya sea Visa, Mastercard. Y no necesitas tener ningún fondo o dinero. Eso simplemente es para que la prueba proceda. Entonces voy a escribir mis datos. Una vez que hayan llenado todos los datos que le han pedido, simplemente le damos clic en continuar. Ahora estamos en un solo paso de reclamar todos los juegos gratis. Así que vamos a darle clic en comenzar tu periodo de prueba de 7 días gratis. Y listo amigos, de esta manera ya vamos a poder disfrutar de todos los juegos gratis que tenemos disponible. Por ejemplo, vamos a reclamar el Doom rápidamente. Le damos clic en obtener juego y nos van a dar un código para copiarlo en nuestra cuenta de Microsoft. Vamos a hacer la prueba, copiamos el código. Y pegamos en nuestra cuenta de Hotmail. Le damos en siguiente y aquí está gente. Doom Eternal Standard Edition para PC. Le damos en confirmar y miren amigos, que juegazo tenemos totalmente gratis. De esta manera vamos a poder reclamar todos los demás juegos para agregarlo en nuestra cuenta. Y lo más importante es que lo vamos a tener gratis cuando dejemos de pagar. O sea que no se preocupen. Igual vamos a poder jugar en nuestras cuentas. Por ejemplo, si este juego es de Epic, pues lo vamos a poder jugar ahí. Si este juego es de Goh, también amigos. Este juego es de Goh, a ver gente, lo reclamamos y nos van a dar otro código para poder reclamarlo en nuestra cuenta. Nos vamos aquí a Redeem Code. Pegamos esto y aquí está amigos de Falconer. Lo reclamamos. Chicos, ¿y cómo hacemos para nosotros finalizar nuestra cuenta y que no nos cobren nada? Nos tenemos que ir a la página de Prime Video. Así es gente, es muy importante que nos veamos aquí a Prime Video. Y por ahora vamos a poder disfrutar de las películas que queramos. Pero cuando queramos terminar la suscripción, nos vamos aquí a cuenta y configuración. Y le damos clic en donde dice terminar suscripción. Aquí podemos ver que el próximo cobro mensual será a partir del 25 de octubre. O sea, exactamente dentro de una semana. Así que si no queremos que nos cobren nada, le damos clic en terminar suscripción. Y nada más amigos. Ahora sí, quisiera que me digan en los comentarios qué les parece este método. Es súper fácil y rápido. Lo único que necesitan es una tarjeta Visa o Mastercard que le pueden pedir a cualquier persona. Y luego un número de teléfono. Es súper importante estos dos datos. Nada más amigos. Cualquier duda o consulta es que vean aquí abajo en los comentarios. Nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!